hola cómo están el día de hoy vamos a aprender a dibujar un perrito arco iris entonces para eso vamos a hacer primero un número 6 grande más o menos de este tamaño más o menos así justo debajo vamos a hacer otro 6 por acá tratando de que más o menos nos queden del mismo tamaño de esta manera algo así y ahora vamos a empezar a darle forma al perro lo primero sería unir estos dos por acá vamos a hacer una curvita aquí bajamos y unimos que tendríamos entonces el collar del perrito vamos a subir por aquí una curvita y luego vamos a hacer otra curva más por acá que se junta con la otra para formar la sonrisa cerramos ya tendríamos la sonrisa de nuestro perro aquí vamos a hacer un círculo para la nariz de esta manera y luego desde acá vamos a juntar con la curva del 6 que habíamos dejado aquí arriba entonces vamos a terminar haciendo una linea acá ya tenemos entonces la cabeza de nuestro perro por aquí vamos a hacer el ojo entonces vamos a hacer un círculo así y por aquí vamos a hacer la ceja de esta manera entonces vamos a hacer las patas de nuestro perro aquí vamos a hacer una curva o como un arco más bien grande hacemos dos linecitas para los dedos luego vamos a subir una curvita por acá como para la pancita y luego desde acá bajamos una línea bajamos una línea por acá vamos a bajar otra linecita y aquí entonces vamos a hacer la otra mano entonces por aquí vamos a hacer aquí una curva algo así hacemos dos líneas para los dedos y solo nos falta la colita entonces hacemos acá una línea hacia atrás y luego de esta manera y listo de esta manera ya tendríamos básicamente nuestro dibujo ahora nos queda darle color entonces vamos a eso vamos a hacer Y listo, de esta manera entonces hemos terminado nuestro perrito arco iris de una forma muy fácil y la verdad es que el resultado es muy muy bueno. ¡Suscríbete al canal!